Bien, retomamos por aquí. Estaba leyendo algunos de los mensajes. Alfredo, ¿sabés que hay algunos que te mencionan directamente, no? No, qué raro. Seguramente para elogiarme. Qué raro, pero no hoy. No precisamente hoy. Es raísimo, pero no hoy. Bueno, por lo general, a la gente lo que le gusta es poder también plantear su punto de vista, ¿no? Si piensa igual que lo que se dice acá, ni escribe, obviamente. No, pero conmigo nunca piensan igual, ¿eh? Yo siempre tengo toda la manejada en contra. Alfredo García, siempre frente a Amplista, siempre de periodismo objetivo nada. Martínez lo que hizo fue querer asomar un poco porque no se acuerda nadie de él y el FA está quedando cada vez más relegado. Así de simple. Y Martínez forma parte del grupo de Puebla, del Foro de San Pablo. Son el mismo perro con diferente collar. No me demonicen el Foro de San Pablo. Ese verso, por favor, hagan. Están dando manija todo el tiempo con el Foro de San Pablo hace años. No es una broma, no es la guerrilla lo que están planteando. Me parece que los que hablan del Foro de San Pablo hablan como de los años 60. Ellos están en los 60, ¿no? No los miembros del Foro de San Pablo. Pero en fin, son opiniones. A mí lo que me interesa decir, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Si sabes lo que vas a decir, si vas a pensarlo recién ahora, no. No, no solo los televidentes me cuestionan. No, pero estás tipo... No, gracias. Una amiga. Dale, amiga, dale. Lo que yo estoy pensando es que... Los que pensaron que Laura Raffo era una rubia buena, emprendedora, y que no tiene uñas para guitarrero, y que todo eso, y que aparte es mujer, suave, etcétera. Ojo que tiene garras, ¿eh? No hay ninguna... Es muy distinta. Eso te recién llegaron a la política. Ah, aguantá tú solito el archivo. A ver, Vero, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo fue que dijo tierna? Tierna. Tú mismo la habías calificado de tierna. Así que celebro, García, que hayas recapacitado y hayas cambiado tu opinión. A ver si te escuchamos. Pero, pará, pará. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ah, no? Políticamente es tierna, porque lo acabo de decir, es recién llegada la política partidaria. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero que no es una mujer que piensa que va a ser, que es la rubia boba, ¿viste? Que, ah, es decir, que boba no tiene un pelo. Cuidado con los estigmas, cuidado. Y las ganas a los preconceptos están cerrados hasta ahora. Pero que es tierna políticamente, sin duda, lo mantengo. Que seamos mujeres no significa que no tengamos uñas, ¿eh? No, al contrario, son las que más uñas tienen. Son las que, ah, por favor. Cata. Nadie, pero el tema es que, viste, que los estereotipos, muchas veces, hacen de que la ves, joven, rubia, mujer, no sé qué, toda sonriente, y dicen, esta es una, no sé, no, no, pará. Políticamente creo que es tierna y va a planchar, pero está bien, hay que hacer experiencia. Está, pero esa descalificación es permanente hacia las mujeres, en todos los ámbitos. No, 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 perdón. Yo no descalifico jamás a las mujeres. Yo reconozco. Y a ti, Sargimón, no hay ninguna tierna política. ¿Está? Y por algo la vicepresidenta del país. No, no, está bien. Y yo no la voté, vamos a entenderlo. No, no, eso es lo que yo digo. No descalifico a las mujeres, ¿eh? Bien. ¿Que no la voté o que no descalifico? Que no la votaste. Ah, claro, eso sí, lo tengo que decir. Bueno, quería retomar el tema previo a la causa. ¿Qué desnudó el coronavirus? Eso que es la pregunta un poco también de fondo real, ¿no? Y que me parecía que eran dos, este, un parte de aguas. Parte de aguas, dijiste. Digamos, una cosa es el planteo que pueda hacer, y lo digo con total conocimiento de causa, presidentes uruguayos, candidatos a la presidencia de Uruguay, candidatos a la intendencia, políticos que tengan posibilidades de acceder a algún cargo público, cuando hablan en foros internacionales, o lo hacen a través, en este caso, de una plataforma virtual, porque por las razones que todos conocemos, no se puede hacerse en forma presencial, por lo general, yo diría que en el 99% de los casos, lo hacen con una mirada internacionalista, donde no están hablando del país. Y eso me consta de políticos colorados, blancos y del Frente Amplio, que han accedido a cargos de la presidencia. Los he visto discursear en el exterior con respecto a las realidades mundiales e internacionales, y su mirada y su postura tiene que ver con esa realidad. Muy difícilmente traigan conceptos vinculados a la interna de nuestro país. Y eso me parece que es una regla de los políticos uruguayos. Por lo tanto, me parece que aplica al caso que estamos hablando. Pero no pensás, Pepe... Eso es una cosa. Lo otro es la interna. Lo otro es Raffo. Pero vos no pensás que de pronto quizás ese comentario lo pudo haber hecho vía Zoom, en forma directa con los demás, y no publicarlo en una red social. Pero si lo publicás en una red social, estás haciendo política. No, no, no. Siempre estás haciendo política. Y sabes que ese palito viene para acá. Lo que digo es que esas son miradas, por lo general, incluyo a todos los partidos políticos, cuando se presentan en foros internacionales, es una mirada que corresponde al Uruguay que tiene esa visión internacionalista, que no está hablando de la interna de su país. Por lo general, cuando se habla de la interna de su país, se hace puertas adentro. Bien. Lo que te pregunté, Pablo, es si descartás que aprovechara como el palo para el otro lado. Aparte de poner las manos en el país. Acá, de buenas intenciones, está... Puede tener repercusión a la interna, sí. Pero lo que quiero decir es que la mirada que se hace a través de un organismo internacional, un encuentro internacional, aplica esa mirada internacional. Muy difícilmente escuches o hayas visto a un político uruguayo hablando de situaciones internas de su país, fuera de fronteras. Igual, de todas maneras, Martínez no tiene por qué preocuparse demasiado por el tema del coronavirus, porque el tema de la intendencia no desnudó absolutamente nada del coronavirus. Creo que lo que refiere Raffo es lo que desnudó a nivel nacional. Bueno, hay un par de personas quejándose que la intendencia está dejando a muchas tercerizadas en la calle. Ni siquiera a disposición, como se llama. Justamente haciendo referencia a que sean coherentes por lo que planteaba Martínez, ¿no? La generación de empleo o cuidar el empleo. Bueno, la intendencia tiene una recaudación prácticamente de dos millones de dólares por día, ¿no? ¿Y cuánto se va al salario? Y esa recaudación está afectada. Si mal recuerdo, el año pasado, no tengo la cifra de este año, un cuarenta y poquito por ciento a sueldos, otro tanto casi similar a gastos de administración, y menos de un veinte a obras. Hay un dos con cinco, dos por seis para la Junta, ¿no? Está creando un punto de trabajo. Entonces, fíjense que de ese dos millones de dólares por día, solo prácticamente el 20% va para inversiones. Entre ellas, estas. Y eso no lo dejó el coronavirus, ¿no? Es mucha plata también, ¿no? Es mucha plata. Estamos hablando de 400 mil dólares por día. Pero, Pepe, estamos hablando de que recauda dos millones de dólares por día. No, no, ya lo sé, pero estamos hablando también de que para obras quedan 400 mil dólares por día, de acuerdo a las cuentas que vos hacés. Sí, pero queda el 40% queda para salarios. Son dos millones ochocientos por semana. Está bien, el 40% para salarios y el 38% para gastos administrativos. O sea, que gastan más, gastan el doble en gastos administrativos que en obras. Están manejando cifras que ya no son, ¿no? Porque la pandemia deja otras cifras. Yo lo dije, claro, las cifras anteriores. Más allá de las proporciones, las cifras que hoy... Y me hablan de capitalismo. No son esas. Y me hablan de capitalismo. Ninguna de las intendencias tiene las cifras que tenía antes de la pandemia. Habría que ver qué pasa con todas esas obras que quedaron empezadas, inconclusas y la calle de Montevideo como si fuera Siria, ¿no? Después de los movarneos. Hemos cambiado el tema. Sí, sí, ya creo que nos fuimos un poquito de lado y vamos a cerrarlo por acá. Solo lo que queda claro, en lo único que me parece hay consenso es en que, bueno, hasta dónde realmente esto significó el inicio de la campaña por las municipales. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Y sobre todo, no sé si con este inicio se puede ya advertir o definir. Ah, este va a ser el tono. Gracias por la palabra. ¿Será este el tono? ¿Qué pensás, Alfredo? No, primero, la campaña no empezó. Se están apurando, están tirando, lo que digo, juegos artificiales y todavía no llegó la fiesta. Yo creo que la campaña va a ser de debate, me parece que está bien que sean debates. Hay modelos diferentes, hay diferentes criterios políticos, por suerte, yo creo que hay entre Laura Raffo y Daniel Martínez, sin lugar a duda. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero no se apure todavía, falta el tiempo. Bien, ¿tú estás apurado o podés quedarte con nosotros un rato más? Porque el tema que viene es bien sensible y estaría bueno que también... ¿Cuál es el tema que viene? Porque no me avisaron nada, a mí me dijeron que iba solo en este bloque. Como estoy en cuarentena, a veces me ignoran. Sexo en cuarentena. Sexo en cuarentena, no, de eso no tengo nada para decir. Ah, qué pena, contábamos, contábamos. No, el tema, no, el tema es las modificaciones o las propuestas en torno a la adopción en el Uruguay. Uno de los artículos que está además en la Look, que remite no solo a agilitar procesos dentro de lo que es la adopción convencional, sino que también le da otro peso, otra relevancia a las famosas familias de acogida, que es un poco la línea en la que va el mundo entero. Es interesante, ¿te quedás? Sí, claro. Bien, muy bien. Entonces, antes de invitar a quien nos va a acompañar hoy en Estudios, me gustaría que ustedes...